¿Saben qué? Pero les voy a alegrar la pupila a ustedes que están en casa porque vamos a una nota de alguien que ya lleva unos años desaparecido de la pantalla de Chica, pero no por eso nos olvidamos de él. ¡No! Fernando Colunga, ¿quieren saber cómo era él antes de ser famoso? Sí. Fernando Colunga. ¿Él tampoco ha entregado anillo? Tampoco. Antes de que Fernando Colunga se convirtiera en un protagonista de telenovelas, el actor arriesgó su vida para conseguir su primer papel como actor. ¿Qué tanto platicabas con la witch, eh? ¿Con la qué? Con la witch, que en inglés quiere decir esa es la meritita bruja. Nació un 3 de marzo de 1966. Desde muy joven demostró ser un hombre audaz. En la universidad estudió ingeniería civil. Tiempo después trabajó en una ferretería y más tarde consiguió el empleo de vendedor de autos. Sin embargo, no duró mucho tiempo. Fernando Colunga decidió introducirse en la vida nocturna y trabajar como barman en un centro de entretenimiento. Por las mañanas buscó una actividad temporal y encontró una oportunidad para ser parte de una telenovela. Fue así como consiguió un pequeño papel en 1988 dentro de la telenovela Dulce Desafío. Pero no fue de protagonista. Fernando Colunga participó como el doble de Eduardo Yáñez en escenas de acción. Su deseo por convertirse en actor lo llevó a formar parte del Centro de Educación Artística de Televisa en el año 1990. La suerte estuvo de su lado. Tan solo tres años después se incorporó al elenco de María Mercedes y Marimar. Las críticas no estuvieron a su favor. Con una calificación verde, pero no la mejor. O sea, sí te fue bien, sí te tienes un reconocimiento, sí te vendiste internacionalmente, pero a lo mejor fue mucho en parte pues que hayas tenido un buen equipo. Más tarde vinieron telenovelas como Esmeralda, La Usurpadora, Abrázame Muy Fuerte y Amor Real, que lo catapultaron como uno de los galanes favoritos de la televisión mexicana. Vendré de todas maneras. ¿Me entiendes? Vendré aunque no quieras. Desarrolló una destacada carrera en teatro y cine. Poco a poco, Fernando Colunca se alejó de los medios de comunicación. Mañana es para siempre, soy tu dueña y pasión y poder fueron de sus últimos proyectos. Mira, yo como siempre daré las gracias, siempre estaré muy agradecido. Es algo que a mí me apasiona, pero pues esto es de ir y vuelta. A mí me puedo apasionar, pero necesito que la retroalimentación llegue para yo poder seguir adelante y hasta ahora, bueno, pues al público le ha gustado el esfuerzo, le ha gustado el trabajo. Esta fue la vida de Fernando Colunca antes de convertirse en un actor famoso. Para Cuéntamelo Ya Televisa Espectáculos, Roberto Maño. Cuéntamelo todo ya, cuéntame la verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan, cuéntamelo ya al fin. Cuéntame, hazlo picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan, cuéntamelo ya al fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!